. No sé quién la mantiene. Dianina la Torre durísima con una diosa de América Televisión. . Quién mejor logró sintetizar esta situación fue Carmen Barbieri cuando dijo, No hay amigos en este ambiente. . Con cuatro décadas de profesión y siendo hija de un referente del teatro, la humorista sabe muy bien de lo que habla y si quisiera seguramente podría dar mil ejemplos de casos en los que debió sufrir ataques injustificados de personas que se sintieron celosas de su éxito o de la trascendencia que logró Federico Valle, su hijo. . En esta ocasión, sin embargo, quien lanzó la piedra fue Yanina la Torre quien no tuvo piedad con Amalia Granata. . Lo curioso es que ambas trabajan en radio con Marcelo Polino, es decir que todos los sábados están obligadas a sentarse frente a frente, por eso sorprendió tanto que la panelista de Ángel de Brito fuera tan pero tan dura con su compañera, una actitud que nadie esperaba y que generó muchísimo ruido. . . La mujer de Diego fue muy picante en sus palabras dando a entender que no le queda nada claro de dónde saca la periodista y modelo el dinero para llevar la clase de vida que lleva, no baja de un Prada. . Original todo. Bulgari. Cartier. . . Vive en un country, en San Carlos. . Tiene zapatos de mil euros. . . Zapatillas Guxi. . Está con buenos zapatos, muy buenos vestidos, muy buenos relojes. . ¿Vos decís que las charlas se cobran? El marido por ahí es millonario y se lo puede pagar, no tengo idea. . . Por supuesto, Dianin aprovechó para hacerle un pase de facturas a Malia dando a entender que dice una cosa y hace otra completamente diferente, lo loco es que era una chica que te decía que odiaba las marcas. . . No sé quién la mantiene. . . En una época era Barbie periodista, después Barbie política, después Barbie botinera. . . Va cambiando. . . Dice que arregló el contrato con el péndulo. . . Y es seria ahora. . . . El mundo del espectáculo puede ser realmente muy cruel aunque el espectador crea que todos los famosos son amigos que pasan su tiempo libre juntos sin discutir jamás, en la realidad ocurre justamente lo contrario. . Las celebridades suelen ser muy celosas de los éxitos ajenos y aprovechan cualquier oportunidad para deslizar comentarios malvados que luego se viralizan en las redes sociales, en especial Twitter. . . Quien mejor logró sintetizar esta situación fue Carmen Barbieri cuando dijo, No hay amigos en este ambiente. . . Con cuatro décadas de profesión y siendo hija de un referente del teatro, la humorista sabe muy bien de lo que habla y si quisiera seguramente podría dar mil ejemplos de casos en los que debió sufrir ataques injustificados de personas que se sintieron celosas de su éxito o de la trascendencia que logró Federico Bal, su hijo. . . En esta ocasión, sin embargo, quien lanzó en la piedra fue Janina Latorre quien no tuvo piedad con Amalia Granata. . . Lo curioso es que ambas trabajan en radio con Marcelo Polino, es decir que todos los sábados están obligadas a sentarse frente a frente, por eso sorprendió tanto que la panelista de Ángel de Brito fuera tan pero tan dura con su compañera, una actitud que nadie esperaba y que generó muchísimo ruido. . . . . . . . . . Tiene zapatos de mil euros. . 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 Dice que arregló el contrato con el péndulo Y es seria ahora El mundo del espectáculo puede ser realmente muy cruel aunque el espectador crea que todos los famosos son amigos que pasan su tiempo libre juntos sin discutir jamás, en la realidad ocurre justamente lo contrario, las celebridades suelen ser muy celosas de los éxitos ajenos y aprovechan cualquier oportunidad para deslizar comentarios malvados que luego se viralizan en las redes sociales, en especial Twitter. ¿Qué es lo que se llama? Quien mejor logró sintetizar esta situación fue Carmen Barbieri cuando dijo, No hay amigos en este ambiente. Con cuatro décadas de profesión y siendo hija de un referente del teatro, la humorista sabe muy bien de lo que habla y si quisiera seguramente podría dar mil ejemplos de casos en los que debió sufrir ataques injustificados de personas que se sintieron celosas de su éxito o de la trascendencia que logró Federico Valle, su hijo. En esta ocasión, sin embargo, quien lanzó en la piedra fue Janina Latorre quien no tuvo piedad con Amalia Granata. Lo curioso es que ambas trabajan en radio con Marcelo Polino, es decir que todos los sábados están obligadas a sentarse frente a frente, por eso sorprendió tanto que la panelista de Ángel de Brito fuera tan pero tan dura con su compañera, una actitud que nadie esperaba y que generó muchísimo ruido. La mujer de Diego fue muy picante en sus palabras dando a entender que no le queda nada claro de dónde saca la periodista y modeló el dinero para llevar la clase de vida que lleva, no baja de un Prada. Original todo. Bulgari. Cartier. Vive en un country, en San Carlos. Tiene zapatos de mil euros. Zapatillas Wuxi. Está con buenos zapatos, muy buenos vestidos, muy buenos relojes. ¿Vos decís que las charlas se cobran? El marido por ahí es millonario y se lo puede pagar, no tengo idea. Por supuesto, Janine aprovechó para hacerle un pase de facturas a Malia dando a entender que dice una cosa y hace otra completamente diferente, lo loco es que era una chica que te decía que odiaba las marcas. No sé quién la mantiene. En una época era Barbie y periodista, después Barbie y política, después Barbie y botinera. Va cambiando. Dice que arregló el contrato con el péndulo. Y es seria ahora. VECESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES